... Señoras y señores, es para mí un honor como Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, darles la bienvenida a nuestra casa en la tarde de hoy para asistir a la conferencia que va a impartir nuestro ilustre ponente. En estos días se conmemora el 357 aniversario de la creación del Regimiento España y uno de los actos culturales de esta celebración es la conferencia que don Jesús Ángel Rojo Pinilla va a pronunciar sobre el tema Grandes Héroes de España. Me acompaña en la mesa, además del conferenciante, el nuevo coronel jefe del Regimiento España, don Juan Bustamante Alonso Pimentel. Muchas gracias Luis y a toda la Real Maestranza de Caballería. Vamos a escuchar esta conferencia que estoy seguro de que nos va a apuestar a todos. Muchas gracias. Cuando éramos invencibles, hace justicia la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado en nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los Tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez y Blas de Lezo 400 años del Imperio Español en un libro. La batalla de Pavía tuvo lugar el 24 de febrero de 1525 entre Francia y los ejércitos imperiales. La batalla de las Navas de Tolosa fue una auténtica cruzada, una empresa colectiva que unió a naciones y reinos por encima de sus divisiones y luchas feudales. Grandeza y heroicidad. Cuando éramos invencibles, repasa las grandes batallas del Imperio Español en las que salimos victoriosos. Tras la batalla de la Isla de Flores, España vuelve a convertirse en dueña del mar. La batalla de San Quintín fue una batalla transcurrida el 10 de agosto de 1557 entre las tropas españolas y el ejército francés, con victoria decisiva para España. Héroes de nuestra historia que sirvieron al orgullo de una nación. La batalla de Lepanto. La guerra de sucesión. Las grandes fragatas. Cuando éramos invencibles, muestra como una pequeña nación que no llegaba a los 8 millones de habitantes, dominó el mundo durante dos siglos. Un homenaje a recuperar la historia olvidada de España. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos a empezar la conferencia. Estos eran dos pequeños, un pequeño video trailer del libro Cuando éramos invencibles y un pequeño homenaje a nuestros héroes. En primer lugar, permítanme dar las gracias de una forma muy especial a la nueva institución de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza y en su nombre al excelentísimo Luis Navarro Yelola, que acoge hoy esta conferencia. Felicitar, por supuesto felicitar al Regimiento de Caballería España por su 357 aniversario, nada más y nada menos, y en su representación al Teniente Coronel Juan Bustamante. Los hombres y mujeres del Regimiento de Caballería España ya forman parte de la leyenda de nuestro ejército español. Aquellos soldados que gracias a sus hazañas no solo dominaron el mundo, sino que dieron su vida por una gran nación como es España. Gracias, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Para mí es un honor estar en la capital del antiguo reino de Aragón. Sí, señores, el antiguo reino de Aragón. Se enteren determinados nacionalistas que solo hubo un reino en esta región y era el de Aragón. No existía el reino de Cataluña, sino el reino de Aragón, porque cuando los condados se unieron a Aragón, formaron parte de ese reino. Y el concepto de Cataluña, pues estamos hablando casi de dos siglos y medio después que se incorpora en la historia. Y les digo esto porque precisamente hoy me llegaba un whatsapp de mi sobrina. Mi sobrina tiene unos 16 años y le voy a explicar lo que estudia. Me han mandado un texto donde continuamente estaban hablando de la reconquista y hablaba de los territorios que iban incorporando la corona de Castilla, los territorios que iban incorporando la corona de Aragón. Y en un libro de texto de Madrid, pues estaban hablando de los territorios que iba incorporando la corona de Cataluña. Señores, es que empecemos a contar la historia como es. El reino de Cataluña nunca asistió. No demos pábulo a estas personas que lógicamente quieren manipular y hacer de la historia un arma arrojadiza. Y para mí, como decía, para mí es un orgullo estar en esta ciudad, un ejemplo de heroicidad. Porque precisamente en estas calles de esta gran ciudad, vivimos un momento único en la historia de España. Cuando el indomable pueblo de Zaragoza se enfrentó valientemente contra el invasor francés. Porque estos valerosos argoneses no solo defendían su vida, sino que defendían la libertad y la honra de todos los españoles. Por eso, ¿qué mejor lugar para hablar de héroes? Para hablar de héroes como es la ciudad de Zaragoza. Porque precisamente aquí dijeron basta al totalitarismo marrancio representado por un sátrapa como era Napoleón Bonaparte. Y empecemos por lo que es una definición de héroe. Pues es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Y la pregunta que todos ustedes que vienen a esta conferencia, lógicamente, ¿por qué tenemos que hablar de héroes? ¿Nunca se lo han preguntado? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque es la mejor forma de amar a España y de sentirse español. ¿Y por qué estamos haciendo hoy este evento? ¿Por qué tenemos que recordar a estos héroes? Por la sencilla razón. Que recordando a estas personas que dieron la vida por todos nosotros. Que dieron la vida por tener... Porque España tuviera un futuro mejor. A la vez, estamos recordando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tarabuelos. A todos aquellos que se esforzaron por hoy tener un país como el que tenemos. Del cual tenemos que estar muy orgulloso. A pesar de las cosas que pasen. Lógicamente, en todos los países hay luces y sombras. Pero España es uno de los países... Es una de las primeras potencias económicas. Y es un país donde el 80% de la población mundial le gustaría estar viviendo aquí. Porque tenemos que dar las gracias y estar agradecidos de haber nacido en un país donde tenemos un nivel de vida y tenemos unas condiciones de vida espectaculares. Y por supuesto que tenemos que criticar lo malo. Pero darnos cuenta de dónde vivimos y dar gracias por ello. En definitiva, tenemos que manejar a los héroes por una sencilla razón. Porque un país, como hemos dicho en el vídeo, un país que se olvida de su pasado es un país sin presente y, por supuesto, un país sin futuro. Y un país que no respeta a sus héroes es un país que se queda huérfano. Señores y señoras, un país que se queda huérfano. Y es un país condenado al fracaso colectivo. Porque España no es un simple conglomerado de personas con culturas e intereses diferentes. Sin un punto de vista común. España es heredera de un admirado del pasado que tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones. Para que sepan de dónde venimos, quiénes fuimos y, por supuesto, que se sientan orgullosos de ser españoles. Por todo lo anterior, tenemos que acabar definitivamente con un sistema educativo que divide la historia común. Un país serio no se puede permitir tener 17 sistemas educativos diferentes. Un país serio no se puede permitir que un niño de Zaragoza estudie cosas diferentes, historias diferentes a un niño de Madrid. Y un país serio no se puede permitir que en determinadas regiones de España se esté estudiando o estén enseñando a nuestros niños el odio a lo español. Eso no lo podemos permitir. Por eso, señores y señoras, estamos viendo como nuestros valores, como nuestro himno, como nuestra bandera, es continuamente pisoteado. Desde pequeños hay que educar a la gente en el respeto, en la educación y en esa historia común que nos identifica a todos. Estamos hablando del primer Estado que se creó aquí en Europa. ¿Por qué tenemos que estar estudiando una historia totalmente desvirtuada, una historia totalmente falsa, una historia donde lo único que nos inculcan es el derrotismo como norma general? Y eso en lo mejor de los casos, porque es que ya vemos incluso que desde otras regiones de España incluso estamos dando validez a las mentiras de los nacionalismos excluyentes. Voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes conocen perfectamente lo que son las cuevas de Altamira, que es la capilla sistina del arte rupreste en el mundo. Pues solo hay dos comunidades autónomas donde se estudia las cuevas de Altamira. Una, lógicamente, Cantabria y otra Castilla-La Mancha. Mientras en el resto de comunidades se estudian cuevas que nadie conoce, sin ningún tipo de importancia, cuando estamos hablando de algo único que tenían que saber todos nuestros niños. Otro ejemplo muy claro, recientemente se hizo una encuesta entre estudiantes de secundaria y les preguntaban quién era Vasco Nuño del Balboa. ¿Se imaginan cuál fue la respuesta? La mayoría de los niños, casi un 65% de esos niños, decía que Vasco Nuño del Balboa, el descubridor del Pacífico, era una calle o una boca del metro de Madrid. Entonces, señores, ¿qué estamos educando a nuestros niños? ¿Qué le ha pasado a España? Que en vez de conocer a héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez, María Pita o Blas de Lezo, lo más parecido que nos enseñan son personajes como Belén Esteban o el pequeño Nicolás. Por desgracia, nuestras instituciones, y sobre todo ayudadas por las grandes cadenas de televisión, han sustituido la idea de heroísmo y grandeza por la idea de conseguir dinero fácil del Estado y sobre todo de conseguir dinero por hacer el ridículo en la televisión. Han diseñado una sociedad donde el mediocre es el espejo, donde se miden nuestros jóvenes. Mientras valores, como el honor, el respeto y sobre todo el amor por nuestra madre patria, son considerados principios rancios y pasados de moda, cuando esos principios son las bases de nuestra democracia y nuestra libertad. Porque recuerden, si destruimos estos valores, destruimos a España. Si destruimos a España, destruiremos la libertad. Y, por supuesto, felicitaremos al totalitarismo que imponga una dictadura de odio y terror, permitiendo que el legado de nuestros antepasados se pierda en una sola generación. Esa es la situación que vive ahora mismo España. Ante toda esta dejadez de funciones, vivimos una situación que lo que nos han legado nuestros antepasados, con la unión de los reinos hace 500 años, se pueda perder en una generación. Y una generación es dentro de muy poco. Pero España y sus gentes tienen capacidad más que suficientes para acabar con quienes nos desafían. Simplemente tiene que existir una autoridad que preserve los valores y principios básicos de nuestra nación. Por eso el primer paso que tenemos que dar es recuperar el orgullo de ser español. Y, sobre todo, dejar, dejar de una vez por todas, de pedir perdón por ser españoles. No tenemos que pedir perdón por ser españoles, porque España y los españoles tienen que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho de nuestra historia. Porque el hecho más trascendental de la historia universal después del nacimiento de Jesucristo fue el descubrimiento de América y tenemos que sacar pecho con ello. Señores, no podemos ocultar la cabeza, no podemos tener un complejo, cuando verdaderamente nuestra cultura es una de las culturas más importantes del mundo. Y por eso la lengua materna que más se habla en este planeta Tierra es el español con 500 millones de personas. Eso es un legado, algo histórico. Yo cuando voy a Hispanoamérica se sienten orgullosos de nuestro legado, porque tienen nuestra cultura, nuestra religión, nuestra sangre, nuestras raíces, el mestizaje. Algo único que va intrínseco con los españoles. Tenemos que recordar eso y tener la cabeza bien alta y no permitir en ningún momento que determinados mentecatos que solo generan el odio y el rencor en la sociedad se permitan insultar nuestro legado, nuestra historia, nuestras tradiciones y a nosotros mismos. Bueno, y por supuesto, y hablando de héroes, ¿no? Recientemente se está haciendo el aniversario de la muerte de un aragonés universal como fue Fernando el Católico. El padre de esta gran nación junto a Isabel la Católica, Fernando el Católico, que proyectó un reino periférico, lo proyectó de tal forma que su poder prácticamente dominó Europa. Pues señores, Fernando el Católico, ¿qué homenajes se han hecho? Yo estaba hablando con el teniente coronel y hablábamos de los homenajes que hacían los ingleses por la batalla de Trafalgar. ¿Qué homenajes hemos hecho a Fernando el Católico, que fundó el estado más antiguo de Europa y dio las bases para esta nación? Ninguno. Pero es que el año pasado se hizo, se celebró exactamente lo mismo, el gran capitán. 500 siglos del gran capitán. Ese héroe que cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Ahora, el gran capitán, recientemente vemos, por ejemplo, como Hernán Cortés, y ya voy a pasar a capítulos del libro, ¿no? Hernán Cortés, que ni siquiera tienen cuidado donde murió, donde está enterrado en México, por ese complejo, ese complejo que nos dan y nos dicen constantemente que si hicimos un genocidio, ¿pero cómo va a poder hacer un genocidio en América? Un grupo de españoles limitado con armas ridículas. ¿Por qué hay que decirlo? Llegaron desde el año 1500 a 1550 solo 15.000 españoles. ¿Cómo pueden acusarnos de un genocidio mayor que el que hicieron los comunistas o los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Simplemente porque es mentira y es imposible. Y simplemente no hubo un genocidio porque uno se da una vuelta por cualquier ciudad de Hispanoamérica y verá que la mayoría de la gente es mestiza, que hay porcentajes de indios, desde el 20 o el 30%, y que viven todas las culturas. Donde sí hubo un genocidio fue más al norte, donde los indios desaparecieron y los pocos que quedan están en reservas. Y hablemos de Hernán Cortés después de llegar a México y de su salida de Tenochtitlán, perseguido por miles y miles de guerreros aztecas, con prácticamente, había perdido todos sus equipos, había perdido prácticamente toda su artillería, arcabuces y muchos caballos. Se encuentra en la llanura de la tumba donde es rodeado, dicen las fuentes, que entre 40.000 y 200.000 guerreros mexican. Ahí se encontraba Hernán Cortés con 500 hombres, la mayoría de ellos heridos, y con sus aliados chacaltecas, pues se enfrentaban directamente a una muerte segura. Y Hernán Cortés, y sobre todo los hombres que la acompañaban, sabían que iban a luchar hasta el último instante. La estrategia que hacían los aztecas era muy sencilla, simplemente rodeaban a los españoles y lo que pretendían era cogerlos vivos para sacarles el corazón. Porque hay que recordar, hay que recordar que Hernán Cortés, tan denostado por algunos, hizo una guerra de liberación. Y ustedes dirán, ¿cómo hizo una guerra de liberación si conquistó el imperio azteca? Antes de llegar a Hernán Cortés, se sacrificaban 250.000 personas al año por los aztecas. No solo en sacrificios religiosos, sino también para... Esas personas formaban parte del alimento de los aztecas. Tenían sometido a todas las poblaciones que los rodeaban. Y era una tinanía brutal que, lógicamente, pues esos que hacen apología del indigenismo quieren ocultarlo. Pero ya se está demostrando, todos los científicos están haciendo hallazgos de las matanzas del holocausto que estaban viviendo en esos momentos. Eso sí que fue un holocausto. Estaban viviendo los pueblos sometidos al imperio azteca. Y de hecho, Hernán Cortés se valió de esas alianzas para poder vencer a los aztecas. Nos trasladamos a la batalla de Otumba. Los españoles totalmente rodeados, miles y miles de guerreros, sedientos de sangre, queriendo coger los corazones vivos de los españoles. Y ahí se presenta un hecho épico. Hernán Cortés, por sus aliados los chacaltecas, sabía que existía una oportunidad entre un millón. Si eran capaces de capturar al cacique que dirigía esas tropas y quitarle el estandarte, era la única oportunidad para salir vivos de allí. Y por eso, y aquí haciendo un homenaje a este regimiento de caballería, estamos hablando de una carga memorable, una carga única en la historia universal. que si lógicamente esto se hubiera hecho a algún norteamericano o un inglés, tendríamos 5.000 películas hablando de esta carga de Hernán Cortés. Pues bueno, este era el momento, lo voy a leer literalmente. Cuando Hernán Cortés veía a sus hombres lógicamente preocupados por esa marabunda de hombres, les miró y les dijo lo siguiente. Amigos, llegó el momento de vencer o morir, castellanos, fuera toda debilidad, fijar vuestra confianza en Dios Todopoderoso y avanzar hacia el enemigo como valientes. Hernán Cortés, en ese momento, habló con sus capitanes y fueron estos los que lanzaron su carga. Y los responsables de estas hazañas eran Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Alonso Dávila y Juan Salamanca. Como hemos dicho, era una posibilidad entre un millón. Pero esta carga memorable, llegaron donde el cacique azteca pudieron superar esa marabunta de hombres y al quitarle el estandante, salieron despavoridos los guerreros aztecas que murieron muchísimos más casi por intentar oír que por las propias espadas de los españoles. Esto es un ejemplo de heroicidad, esto es un ejemplo que todos los niños tendrían que conocer. Y hablando de hechos muy conocidos, seguramente que todos ustedes conozcan la Armada Invencible, de hecho nos lo han enseñado en el colegio constantemente, esa Armada Invencible que es conocida mundialmente donde parece que España perdió su imperio, algo totalmente falso, porque es verdad que España tuvo un fracaso, ese intento de invasión a Inglaterra, pero como a lo largo de la guerra, que duró más de 20 años, esa guerra la ganaron los españoles, cosa que ninguno de nosotros sabemos. Pero lo que tampoco sabemos y se ha ocultado la historiografía mundial y sobre todo, lamentablemente, la historiografía nacional, es la famosa Contra Armada. Y estamos hablando de la Contra Armada porque después de 1588 y 1589 los ingleses mandaron una flota aún mayor que la Armada Invencible en más de 30 barcos. Estamos hablando de que si la Armada Invencible tenía 120 barcos, la Armada inglesa tenía 150 barcos. ¿Y quién dirigía esta Armada mandada por la Reina Virgen? La dirigía el sanguinario pirata Drake, Seth Drake para los ingleses, ese que tiene estatuas, ese que tiene plazas, porque los ingleses, como tienen los héroes contados, pues tienen que buscar héroes de donde no lo hay, cosa que nosotros que los tenemos apuñados y nunca hacemos elogio de ellos. Pues lo dirigía Seth Drake al mando de 23.000 hombres, 150 barcos, iba el general Norris con él y la misión de esta Contra Armada eran tres puntos. Uno era destruir el resto de la flota, de la Armada Invencible que estaba en Santander. Luego el otro punto era atacar Lisboa, porque hay que recordar que Lisboa, Portugal en ese momento era de España y el último punto era atacar las Azores para hasta ahí atacar a la flota de Indias. Bueno, el pirata Drake pues se lanzó a su aventura y lo primero que hizo en vez de atacar a Santander es ir a la Coruña porque pensaba que era un puerto más fácil de conquistar y además pensaba que había un tesoro. Ahí el puerto de la Coruña pues la Coruña tenía unas defensas bastante deficientes pues lanzaron su ataque. La verdad que todo iba bastante bien para los piratas, tomaron la puerta baja de la Coruña pero tanto los soldados viejos que habían mandado de refuerzo Felipe II como la población de la Coruña se refugiaron en la parte alta. Y aquí se produce un hecho extraordinario que es donde una mujer, María Pita, cuando se enfrenta ya en esas murallas los ingleses ya prácticamente las estaban asaltando y había un alférez inglés que iba con su estandarte diciendo a sus soldados que saltaran ya la muralla llega María Pita que había perdido a su marido en la batalla y le atravesó a este alférez, le atravesó con una lanza. En ese momento los ingleses se desmoralizaron y cayó todo el frente, todo el frente inglés y se evitó la caída de la Coruña. Después de este desastre en la Coruña el pirata Hidre y sus compañeros continuaron su aventura intentando capturar lo que era Lisboa. Aquí es importante porque entra un personaje que se llama el prior de Crato. Este hombre había afirmado unas condiciones muy negativas. Lógicamente lo que había afirmado con Inglaterra era que Portugal se convirtiera en un país satélite de Inglaterra. Imaginaros Portugal, un imperio de los más grandes convirtiéndose en un país satélite de una potencia secundaria como era Inglaterra. Pues ellos se lanzaron a la conquista de Lisboa pensando que el pueblo de Portugal se iban a levantar con ellos y de ahí iban a reclutar un ejército. El desastre fue total por un lado las tropas de tierra fueron prácticamente acribilladas tanto por las galeras como por ejército de tierra español y lo más lamentable este pirata Drake acostumbrado a atacar a víctimas indefensas pues ni siquiera atacó el puerto de Lisboa acompañando el ataque que tenían previsto. Pero sin embargo ustedes conocerán al pirata Drake que asaltó todo el Caribe español que hizo pues capturó un barco dos barcos el mayor el barrio captura dos barcos con oros y piedras preciosas pero nadie les ha contado que este señor cometió o dirigió uno de los mayores desastres de la historia de Inglaterra. después de este desastre y ya para para ir rápido y terminar intentaron alcanzar su tercer objetivo que era las azores conquistar las azores y desde ahí atacar a la flota de indias de nuevo fracasó el pirata Drake el resultado fue una catombe para estos señores se perdieron más del 50% de los barcos y el 75% de la marinería no llegó a puerto ¿y por qué? conocemos un desastre como el español no lo han enseñado no lo han metido las venas prácticamente para que tengamos un sentido derrotista y este desastre de los ingleses ni siquiera lo conocen en el colegio el 99% seguramente que la población española no lo sabe y lógicamente la historia la gracia mundial dominada por los anglosajones está totalmente borrado pero nosotros somos los primeros que tenemos que luchar para reclamar lo nuestro y estar orgulloso de lo nuestro después de este desastre y bueno la guerra duró prácticamente 20 años hay que recordar que Inglaterra perdió la guerra y España la ganó y no es la historia esta que nos han contado que perdimos el imperio prácticamente con lo del alma de Invencible todo lo contrario España salió incluso más reforzada después de de esta guerra con el Reino Unido aquí tenemos como ha dicho el Teniente Coronel un cuadro espectacular de Augusto Fred Dalmau el mejor pintor de batallas que hay ahora mismo en el mundo estamos hablando del milagro de Empel cuando Dios fue español estamos hablando dentro del contexto de la guerra de los 80 años un tercio un tercio español estaba rodeado estaba rodeado por los herejes holandeses y pues estos señores le dieron la oportunidad le dieron la oportunidad al tercio al tercio español de que se rindieran y ellos que le respondieron que los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra la situación era crítica para nuestros soldados porque estaban rodeados por el río por dos ríos y como todos ustedes saben saben que Holanda está lleno de diques porque le han ganado digamos terreno al mar ante la decisión de los españoles de no rendirse pues el almirante Holland una persona que odiaba profundamente a los españoles abrió esos diques y dejó aislado a ese tercio en el cerro de Empel lógicamente la situación era crítica porque no había manera de salir de allí la flota holandesa estaba bloqueando cualquier salida y constantemente bombardeaban las posiciones la gente muerta medio de frío de hambre aguantaba como podía hasta que entre el 7 y el 8 de diciembre de 1585 se produce un hecho excepcional un soldado español cavando una trinchera encuentra una imagen de la inmaculada concepción lógicamente esto se lo pasa se lo comenta su jefe a Boadilla y este hace una arenga diciendo que Dios estaba con los españoles al día siguiente se produce un hecho excepcional estamos hablando que nunca dentro de los datos que tienen en Holanda de temperaturas de caídas de temperaturas cayó la temperatura prácticamente hasta 20 grados bajo cero haciendo que las aguas se laran ahí se producía el milagro de Empel y en ese momento cuando las aguas estaban heladas fueron aprovechadas por ese tercio español que se lanzó contra la flota hereje destrozándola los holandeses que estaban en los castillos o las fortalezas alrededor veían incrédulos esa situación porque nadie se podía imaginar ese tercio que prácticamente estaba en las últimas de golpe de porrazo se lanza por medio del mar con las aguas heladas y asalta a una flota es la primera vez en la historia mundial que un ejército de tierra vence a una armada después de vencer a esta armada se lanzaron contra las fuerzas y definitivamente ese tercio español venció a los a los holandeses por eso precisamente aquí los militares lo saben se celebra el día 8 de diciembre la patrona de Inmaculada y Concepción es la patrona del ejército de tierra y aquí se da un hecho donde el almirante holandés hablaba de que Dios era español porque se había producido un milagro excepcional que desgraciadamente pues tampoco se conoce aunque gracias a pintores como Augusto Fede Dalmau y a su obra maestra pues poco a poco se va transmitiendo digamos esa historia al conjunto de la sociedad y hablemos del héroe entre los héroes que tenemos Don Blas de Lezo Don Blas de Lezo que era un señor que era cojo banco y puerto que precisamente mañana es su cumpleaños porque nació el 3 de febrero de 1689 por cierto un día antes que el mío que es el día 4 y Blas de Lezo era un héroe un marino invencible pues perdió un brazo perdió un ojo perdió una mano y es de esas personas que hicieron tanto por su patria y que le hemos olvidado le teníamos olvidado lo teníamos en el olvido recientemente hemos empezado a recuperarlo ¿no? Es de esas personas que no sabemos ni siquiera dónde está su tumba y por qué hay que hablar de Blas de Lezo porque gracias a Blas de Lezo hoy 500 millones de personas hablan el español porque Blas de Lezo se enfrenta a la mayor flota de desembarco jamás conocida hasta entonces 195 barcos dirigidos por Berno confiados en que iban a tomar la ciudad fortaleza de Cartagena de Indias Blas de Lezo solo contaba con seis barcos de línea y una escasa guarnición porque además tuvo la mala suerte que en Cartagena e Indias había habido una fiebre y había muerto prácticamente la mitad de la tropa ante esta situación tan delicada pues lógicamente todo se daba por perdido los ingleses perdón los británicos en este caso pues estaban muy confiados en su victoria era una superioridad brutal la que tenían pero no sabían que se enfrentaban a un héroe como era Blas de Lezo y provocaron un poco los antecedentes de esta guerra la verdad que fue una guerra que la provocaron de la nada porque prácticamente fue una guerra que provocaron al estilo giliriano simplemente por extender territorios y lo que pretendían era quedarse con Cartagena de Indias lo que era todo Nueva Granada y de ahí pues quitar el resto del imperio a España como hicieron en su momento con los franceses en Canadá estamos hablando de 1741 cuando llega una enorme frota a la altura de Cartagena de Indias las fortalezas de la ciudad poco a poco iban cayendo ante el fuego intensivo que hacían esos cañones ingleses era prácticamente imposible aguantar esos bombardeos que realizaban estamos hablando de casi que tenían 2600 cañones constantemente lanzando y bombardeando la ciudad iban cayendo todas las todas las defensas españolas y solo quedaban solo quedaba ya un fuerte el fuerte de San Felipe de Baraja y aquí se da un hecho excepcional porque ¿cuál era la táctica de Blas de Lezo con los ingleses? pues su táctica consistía en aguantar lo máximo posible para que lógicamente pues no tuvieran los ingleses por las enfermedades de la zona que no estaban acostumbrados y sobre todo porque no tenían suficiente logística pues se le fuera agotando digamos la alimentación y en definitiva pues fueran derrotados por las circunstancias pero aquí en el último fuerte que si hubieran tomado los ingleses se hubiera tomado ya lo que es la ciudad de Cartagena se produce un hecho excepcional por un lado los españoles habían hecho posos sobre el fuerte y cuando los ingleses lanzaron su ataque veían que las escaletas no llegaban hasta arriba de la muralla aquí se produce una matanza terrible en la cual prácticamente terminaron desmoralizados esos ingleses pero luego se produce un hecho excepcional ustedes conocen la película de los 300 seguramente la habrán visto en televisión los 300 espartanos después de de este desastre que habían tenido los ingleses se produce un hecho excepcional como decía cuando 300 hombres con solo machetes salen al ataque contra 15.000 ingleses se produce una desbandada de las formaciones británicas espectacular y esos 300 que nos son recordados aquí en España porque no hacemos una película de las de Lezo y recordamos a esos 300 a esos 300 héroes anónimos que dieron la vida por todos por toda la gente de Cartagena y por toda la gente de Hispanoamérica y por nuestra gran nación como corrían esos ingleses señores como ocultan la historia los ingleses porque es que esta historia esta derrota que tuvieron los ingleses en Cartagena de Indias la ocultaron hasta el punto que el rey Jorge prohibió escribir de ella bajo pena de muerte quien escribía aquí se da un hecho excepcional también porque los ingleses estaban tan sobrados de su victoria que estaban celebrando que habían conquistado Cartagena de Indias incluso habían acuñado monedas donde salía Brad de Lezo con el cuerpo entero arrodillado diciendo que había sido humillado el orgullo español pues eso muchas veces lo que nos cuentan que la soberbia inglesa muchas veces ha tenido su merecido y esta gran victoria hizo que nuestro imperio pues durara 70 años más porque lógicamente el imperio no hubiera durado si Brad de Lezo hubiera perdido esta batalla hubiera caído el imperio como fichas de dominó sin embargo ustedes han leído en algún libro de historia la batalla de Cartagena de Indias han visto quitando la inauguración de la estatua en Madrid pues una celebración en condiciones de la batalla de Cartagena de Indias sin embargo ellos constantemente están hablando de la batalla de Trafalgar esto hay que inculcarlo a los niños desde pequeño los niños tienen que saber conocer a sus héroes para que se identifiquen con esos conceptos que estamos hablando y ya para para terminar y luego abrirmos un turno de preguntas pues me gustaría hablar de otro héroe muy desconocido muy conocido en Estados Unidos pero desconocido en España como es Bernardo de Galvez estamos hablando de la guerra de la independencia de los Estados Unidos nos han contado mil películas donde Lafayette se ha llevado la gloria Washington también pero lo que no cuentan es que hasta que España no entra en guerra tanto Lafayette y Washington contaban sus batallas por derrotas y si España no hubiera entrado en guerra si España no hubiera abierto ese segundo frente pues lógicamente esa gran nación que son los Estados Unidos de América ahora mismo no existiría España prácticamente llevó 20.000 efectivos y además llevó el peso de la guerra porque tenía una logística tenía territorios cercanos tenía un ejército que protegía el imperio y sin embargo quien se ha llevado la fama pues son los franceses con la estatua de la libertad cuando fue España verdaderamente la que fue decisiva en la victoria o la independencia de los Estados Unidos pues Bernardo de Galvez un malagueño que hizo prácticamente estragos en los ingleses ¿no? él era gobernador de la Eusiana cuando empieza la guerra de la independencia y se adelanta a las circunstancias él sabía que tarde o temprano España iba a entrar en guerra y empieza a reclutar un ejército un ejército muy heterogéneo donde había cubanos había dominicanos puertorriqueños españoles lógicamente mexicanos un ejército muy difícil muy difícil de de dirigir ¿no? pero él se adelanta rápidamente a las intenciones inglesas y en muy poco tiempo pues estamos hablando que con 670 hombres prácticamente ocupa 1200 1200 millas de territorio con una sola baja y dos heridos Bernardo de Galvez de nuevo se vuelve a adelantar a los ingleses y toma a la ciudad de Mobile en el sur de los Estados Unidos y ya para tomar digamos lo que era la Florida había que tomar la ciudad de Pensacola y aquí lógicamente era muchísimo más complicado estamos hablando de que tuvo que hacer tres intentos y al tercer intento Bernardo de Galvez sabía que era decisivo entrar y tomar ya la ciudad porque lógicamente no podían tener abierta esa herida para luego pues tomar como luego hizo en un futuro pues la Bahamas e incluso se los hubiera echado a los ingleses de Jamaica si la flota española no hubiera ido a Georgetown a intentar acabar con la guerra pero estamos hablando de la pantalla de Pensacola donde Bernardo de Galvez hace un hecho heroico excepcional estaba el almirante de la flota no quería entrar con los barcos porque decía que la bahía tenía un calado muy pequeño y que se iban a quedar encallados entonces Bernardo de Galvez con su bergantil el Galveston se lanzó abrió abrió la puerta a toda la armada dirigiéndose por la bahía y un hecho heroico como ninguno pudieron los españoles tomar esa plaza venciendo a los británicos y lógicamente venciendo a la arrogancia inglesa y aquí tenemos un cuadro aquí tenemos un cuadro de Augusto Ferrer de Almau donde habla de esa batalla de Pensacola en una guerra que podemos hablar que fue un desastre para el imperio británico porque fue un desastre en el sentido que perdieron más de dos mil naves perdieron dos mil naves perdieron hombres perdieron dinero pero sin embargo tratan de tapar esa parte de la historia ¿por qué nuestros enemigos tapan sus derrotas y nosotros no las tapamos nosotros encima las cultivamos las reivindicamos hay que cambiar cuando uno va a una entrevista de trabajo ¿de qué habla bien? uno no dice hablar mal de él mismo lo único que hace es hablar cosas positivas pues eso es lo mismo que tenemos que hacer como colectivo como nación hablar en positivo porque tenemos momentos históricos para hablar y tenemos que estar muy orgulloso de ello porque en definitiva lo que sucede en España no sucede en ningún lugar del mundo porque la historia y los símbolos señores no tienen ninguna ideología porque estar orgulloso de la historia no significa ser de un bando o de otro y por último porque decir viva España es alabar a nuestro país y es alabarnos a nosotros mismos y es un deber y una obligación para todos nosotros estar orgulloso de nuestra nación y acompáñenme todos juntos con un viva España y orgulloso de ser españoles te quería preguntar una cosa y es que nos respondas a la pregunta retórica que has hecho en varias ocasiones durante tu conferencia te has preguntado de forma repetida que por qué nos empeñamos en estudiar la parte negativa de nuestra historia y por qué tenemos esta sensación de autoflagelación permanente la pregunta es esa ¿por qué? ¿qué nos responderías? Yo creo que antes hemos hablado un poco de la comida ¿no? Hemos hablado antes de la comida España parte de ser un gran imperio y en el siglo XIX se producen varios hechos extraordinarios y muy negativos por un lado tenemos una herencia negativa que es el siglo XIX y por otro lado tenemos esas ideologías que han dado validez a la leyenda negra y han intentado y están intentando pues crear esa negatividad de nuestra historia de nuestro futuro y luego tenemos unos últimos aliados que son determinadas las administraciones públicas que lógicamente no están están haciendo dejación de funciones y tendrían que pues hacer como hemos dicho antes una educación común una educación centralizada y una educación que enseñe verdaderamente lo que es la historia de España sin mentiras y sin pues eso y sin odios del hundimiento de Maynard el barco que hundieron los americanos pues se sabe lógicamente que los hundieron los americanos para provocar una guerra así de sencillo Estados Unidos nunca inicia una guerra si no sabe que va a ganarla y si tiene que provocarla ya pasó también con el ataque en Perhagu que sabían perfectamente que les iban a atacar los japoneses pues que sabían que iban a ganar la guerra la verdad que es un país que tiene muy claro que no va a iniciar una guerra si no la va a ganar muchas gracias por tu pregunta bueno la verdad que esto es como un partido de fútbol que ganamos por 1-0 y encima el portero se ha parado un penalti pero hemos ganado y lógicamente hay que recordarlo podemos hablar de otras circunstancias de batallas donde la victoria española ha sido brutal por ejemplo como en Ceriñola en Pavia en Lepanto en San Quintín hay miles miles de batallas la catombe inglesa frente a las costas de Cádiz en 1625 hay muchísimas batallas muy concretas lo que pasa es que he intentado hablar de hechos muy determinados y más destacados incluso en el libro pues estamos hablando de 36 capítulos pues donde vas a encontrar tanto batallas que se ganan por los pelos y en la última instancia como batallas que se gana por gol o goleada nosotros ya no tenemos que estar lógicamente no tenemos que estar hablando de derrotas si tenemos que saberla porque ya tenemos una cultura de derrotas en el sentido que siempre hemos hablado y ahora toca tener una cultura de victorias una cultura positiva de lo que somos una cultura en la cual la gente tenga nesos de unión y motivos para estar orgulloso cuando cuando la sección española perdió en el mundial de Brasil nadie salió a la calle sin embargo cuando ganó en Sudáfrica millones y millones de personas salieron con la bandera y se sentían muy orgullosos de ser españoles lógicamente los héroes aunque por ejemplo como los últimos de Filipinas pone un ejemplo que hay muchísimos más casos son héroes iguales porque dieron la vida por su país la vida por unas tierras lejanas y lógicamente también hay que hacer apología de ello pero es que lamentablemente solo hacemos apología de la derrota estoy de acuerdo contigo que hay que tener en cuenta a todos los héroes y lógicamente tenemos que respetarlos porque ellos se lo merecen pero no podemos constantemente solo hacer apología de la derrota aunque sean héroes hagamos también apología de las victorias y que la gente lo conozca y que se sientan orgullosos Blas de Lezo y Ola Berrieta tuvo una estupenda victoria sobre el almirante Vernon y la armada del rey Jorge entonces Felipe V lo crea marqués de Ovieco y explica el odio de la armada inglesa por esa victoria pero ¿por qué lo odian tanto los nacionalistas catalanes? y los vascos también claro bueno sabéis que Blas de Lezo participa en la guerra de sucesión si sucesión no voy a confundir sucesión española y él tiene dos hechos muy destacados en el asedio a Barcelona hay un hecho muy destacado porque Barcelona sabemos que pasó primero a manos de de Felipe y luego a manos a otras vistas entonces tiene dos hechos muy heroicos y uno de ellos es que como Blas de Lezo atraviesa el bloqueo que habían hecho la armada británico y holandesa jugando su subida para dar de alimentar a la población en Barcelona y luego ya la anécdota porque generalmente los nazi o analistas catalanes pues hacen de la de una anécdota hacen historia pues es el hecho de que cuando el Barcelona pasa cambia de manos y es asediada por las tropas de Felipe V pues dicen que participó en el bombardeo de Barcelona pero claro que participó como miles de personas participaron pero no participó directamente aparte era una guerra igual que participó en el bombardeo para terminar con la guerra civil y que trajeran la paz a España pues también se jugó su vida por dar de comer y alimentar a los barceloneses pero claro a esta gente como siempre iba a decir una grosería mea fuera de tiesto felicitarte por la conferencia ha sido muy brillante y levantamos la sesión gracias